Amigos, terminando la jornada aquí en el Staff Hub Center, una jornada boxística bastante rápida para Gennari Golovkin, que terminó con su rival en dos asaltos. Incluso uno de los miembros de la prensa, Bromeo, dijo que a lo mejor Gennari Golovkin había mal estacionado su automóvil y tenía prisa para salir de una vez, y es lo que hizo. Terminó la contienda en dos asaltos. Y bueno, pues en realidad no hay mucho que analizar. Fue un compromiso el cual se cumplió en este 5 de mayo. Pues realmente lo que sucedió con esta pelea fue para cumplir con los socios comerciales, con los patrocinadores. Y bueno, pues en lo que se refiere a la pelea, fue muy rápida y no hay mucho que sacar de ella, más que lo que se vivió alrededor. El estadio no se llenó, la arena tuvo varios asientos vacíos, lo cual da a notar el poder de convocatoria que tiene Canelo, lo cual tampoco es un misterio, tampoco es un secreto que Canelo es el que más jala entre Gennari Golovkin y el mexicano. Y bueno, pues que nos comenten ustedes qué es lo que vieron, qué es lo que presenciaron, si ustedes estuvieron aquí y qué les pareció la actuación de Gennari Golovkin y si quieren que enfrente a Saúl Canelo Álvarez en septiembre.